... Información en desarrollo y agradecemos mucho al fiscal que nos atendió a esta hora porque vamos a darle continuidad a este hecho de supuesto feminicidio contra Mirta Diana Cuevas de 28 años y les adelantamos que el presunto autor es su pareja de 22 años de nombre de Métrio Fabián Aquino Fiscal Carlos Maldonado, ¿cómo está? Buen día Buen día para usted y para su amable teleaudiencia Gracias por el tiempo fiscal y nos preguntábamos nada más para saber a esta hora ¿El sopechoso principal continúa prófugo? Sí, penosamente el sopechoso todavía está prófugo Hay que recordar que el hecho ocurrió el día de ayer, no era jamás madrugada y una vez que ocurrió el hecho, el autor va a la casa de su hermana que solicita ayuda para trasladar a la víctima hasta un nosocomio contratan los servicios de un vecino, piden a un vecino que le ayude y le llevan hasta el nosocomio en Arroyo y Estelos y al depositar a la víctima en el nosocomio, el autor se da la fuga Luego, en conversación con la madre del autor ella indica que su hijo le llamó y le dijo que estaba hacia la zona de limpio Sin embargo, por investigaciones de la Policía Nacional tenemos referencia de que probablemente se encuentre hacia la zona de limpio ¿Fiscal, él tenía alguna denuncia, algún antecedente por maltrato? Consultada con la base de datos de la Policía Nacional no registra ningún antecedente de esa naturaleza Sin embargo, en conversación con vecinos y con parientes de la fallecida ellos indicaban que sí, él era sujeto de maltrato constante, peleas constantes Entonces, eso tomamos nosotros en consideración como para palmariamente calificar la conducta como feminicidio Sí Y lo que tiene que ver a propósito del crimen, doctor ¿Cuáles son los detalles ya con el reporte médico que ha recibido de qué es lo que finalmente acabó con la vida de esta mujer? Bueno, ella falleció debido a un shock polémico por una herida a la altura del estómago causada por un alma blanca cortante El médico refirió que solo recibió una herida y esa es la que le produjo el deceso ¿En términos sencillos murió desangrada? Sí, en términos sencillos sí Pero fue una hemorragia interna No hubo sangre para afuera Por eso es que en el lugar de los hechos no se encontró sangre Entonces, lo que el médico le pidió fue que la hemorragia fue interna ¿Se maneja si tenían hijos, Fical? Sí, la señora tenía tres hijos y dos pequeños en común con el autor ¿Y en ese momento estaban ahí en la casa? Estaban en la casa, sí ¿Ellos quedan ahora en guarda con algún familiar cercano de ella? Ellos están con familiares de la fallecida Sin embargo, el Ministerio Público da intervención a Codeni de la zona Justamente para la protección de estos niños Y posteriormente que el jugado de las niñas adolescencia Defina con quién definitivamente van a quedar las criaturas Bien, Fiscal, le agradezco mucho por los detalles deseando éxito en este trabajo Para poder hablar con el supuesto autor Y para que se realice ya la diligencia Para procesarlo en caso de que este sea responsable Porque tú apuntas que acá sí es Pero ya para eso está derecho el Ministerio Público Gracias, Fiscal, por su tiempo No, gracias a usted por el contrato Muy buenos días Carlos Maldonado, el agente del Ministerio Público Que lleva la administración de Amalia Este femicidio que ocurrió frente a esta precaria vivienda Por así decirlo, ahí en Arroyo y Jeteros De hecho, ayer estuvimos allí Mi compañera Valencia Javier Estuvo recorrido al lugar Estuvo conversando con la gente Y una cuestión extraña para algunos Pero otros dicen que suele ser normal Que en el interior del país No hagan tanto el tema de las denuncias Por episodios de violencia O sea, que suelen haber lastimosamente problemas De las parejas, hasta golpes Pero no acostumbran aparentemente todavía A esa cultura de la denuncia, Amalia, lastimosamente Y habría que ver por qué realmente no llegan también, María La comisaría Porque hay veces también Se de boca en boca No, no te toman la denuncia No te quieren tomar la denuncia También hace que de alguna u otra manera Las víctimas tengan miedo de poder hacerlo Y si es así Realmente acá requiere de la intervención Del Ministerio de la Mujer también Para que Creo que tenemos que ir haciendo también eso De salir por barrio Ir averiguando ciertas situaciones Para más a eso Poder darle la contención Porque sin dudas Esto se puede evitar Solamente falta más contención También para las víctimas Y para darle ese empuje También para que puedan salir adelante Vamos a ver Son las 6.28, 6.28, ya al arranque de nuestro espacio estábamos hablando de accidentes de tránsito que se vienen registrando y fíjense ustedes, vienen este circuito cerrado porque esto es en pleno centro de Asunción, ¿saben dónde? Les pongo la referencia